¿Qué tal amigos de Pueblo en la Vida? Es un gusto saludarles y compartirles la emoción que tengo porque pronto va a llegar mi primer bebé a este mundo. Es una niña, se va a llamar Yelena, como muchos de ustedes saben. Pero también es el momento de hacer maleta para ella, para mí. Y una de las tantas opciones que tengo aquí se las voy a compartir en un momento porque la lista que me ha mandado el hospital pues sí es bastante extensa. Por ejemplo, me piden cuatro juegos de ropa para bebé, toallas húmedas, chamuritas, pantalón, gorro, calcetas, camisetas, biberones, harapes, sábanas y de todo un poco el paquete de pañales también desechables. Hablando de los pañales, esta es una opción, la protección delicada para el bebé. Pero esta es otra que le agradezco mucho a Aurora Oscanga, colaboradora del programa Buena a la Vida porque me hizo el grandísimo honor de enviarme estos pañales que los podemos reutilizar para nuestro bebé recién nacido. Vean nada más, lavamos esto y listo, lo podemos volver, volvérselo a poner a nuestro bebé. Y tiene aquí para ir ampliando, como va creciendo, la verdad que es una excelente opción. Muchísimas gracias Aurora por este gran detalle. La verdad que hay muchos artículos para los bebés, pero si ustedes tienen alguna otra idea que debo llevar en la maleta de Yelena, háganmelo saber. A través de las redes, devuelve a la vida, por favor. Es verdad que es muy valioso para mí, todos los consejos que ustedes me manden. ¿Por qué? Por ser mamá de Primeriza, pues si de repente entra el nervio y toda la ansiedad por la llegada de este bebé y que llegue muy bien a este mundo. Hay mucha información sobre la lactancia, también estamos leyendo mucho. Así que espero sus consejos, nosotros les mandamos muchos besos.